¿Eso de hacerte el inconsciente? Por favor, ya eso es un cliché gastado en los animes. Incluso lo hiciste en capítulos anteriores con el Jiren. Todos creían que te habías muerto y de repente saliste y ¡BAM! ¡Con un nuevo poder! A ver, este era un camello y un elefante. El elefante le pregunta al camello por qué tiene las boobies en la espalda. Y el camello le dice ¿A ti qué ching*** te importa? Tú tienes el pito en la cara y no digo nada. ¡Ay! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Esa sí estuvo buena! ¡Ahora sí te...